Bnd Música Roo oye... tranquilo viejo Pobre cosita fea Papi hoy le tengo una bien pesadru Hoy, papi Hey, voy a decirle rudos Yo compre esta moto nueva ayer, verdad? Bueno, lo voy a decir rudos Esta vaina esta sonando aqui en el monfo, una vaina cool fea Ya El que tranca tenla tenla No va a ser la lomita que está por ahí. ¡Ay! ¿Qué le voy a hacer? ¡Ey, te voy a aprender a traerle! ¡Ay, entonces! Mira, mira, para que vea. Mira lo que le voy a hacer. Yo te ayudo. ¡Fácil! Este rodo me lo ha hecho a mí también. Mira dónde está el plato. Allá está el plato. Vamos, el plato. ¡Flanco! ¡Vaya, yo te esperaba acá afuera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, hombre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Cómo te llamas ahí? ¿Te llamas todo hace rato? ¡Sí! ¡Ujeje! ¡No! No, mira, yo compré una moto nueva y ahora está sonando una vaina en el mofo. ¡Vamos! ¡Ay, no vayas a cambiar el espéuco! ¡No te vayas a la visión del espéuco! ¡La gente no se la quito a regresar! ¡Sí! ¡Ujeje! ¡No! ¡Ujeje! ¡No te vayas a la visión del espéuco! 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 ¡Ay! ¡Está bien todo! ¡Sino que no sé! ¡Ay! ¡Mira que es aquí en el mofe! ¡Té, qué, 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 qué! ¡Una vaina tofea ahí! ¡Sí! ¡Ese! ¡Mira pa' ver, mira pa' ver! ¡Repara ahí! ¡Vamos a aprender pa' que das tú como suenas! ¡Vas a tú lo feo! Ay, que bruto fue un calicero Esto se va a poner feo Por eso era que no sonaba bien Por eso era que no sonaba bien No, tenía un poco de carbón ¿Qué es eso? Ey, loco, ¿qué pasa, Valería? Yo te conozco Yate, yate 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 Sí, un jeje no Yate многos Cayó en la Por que ¿Qué es eso?